Música Yo te veo como una simple amistad Y con despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y si te sacó, te fui queriendo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Fuiste parte de mí existir Yo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todos los sonreías Estas ilusionados prometiste Amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado? Te lo he prometido ¿Dónde estás? Tú te has metido Te lo he prometido Me siento como...